Escucha una cosa, no me jodas más. Nadie te va a dar como yo, eso es neve, yo te pienso que estamos sin pijama si llueve, ese palpa tuyo loco a mí me tiene, está de pa' que par de besos tú me lleves. Hacerte conciencia de ser que te gustaba, mami contigo era todo o nada, vamos a repetir lo que ya sabe la almohada, eres altamente como me lo imaginaba. Antes que salga el sol de la mañana, llevarte este mambo a la cama, eres todo lo opuesto a mí y tú lo sabes. Antes que salga el sol de la mañana, llevarte la fiesta a la cama, eres todo lo opuesto a mí y tú lo sabes. Maestro Fanny. Yo en paz. Gregorita Ambora. Vamos allá. Volver a tener otra noche contigo, como volver a encontrar el amor que perdimos. Como en los viejos tiempos te digo, no puedo mirarte como tu amigo. Hacerte cosita de ser que te gustaba, nati contigo, no me falta nada. Ven y dame un beso que me dure una semana, mami esto es pa' hoy, yo no soy mañana. Oh, 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 oh Oye, Montolío, dile a Pina que suelta. Pues llegaste, darte, darte, darte Con la huiriga tantora, este mambo que te aloca Antes que salga el sol de la mañana Llevarte la fiesta a la cama Eres todo lo puesto a mí y tú lo sabes Llevarte la fiesta a la cama